del beat a la orquesta los videojuegos a través de su música sean bienvenidos a una edición más del podcast del beat a la orquesta un espacio en donde analizamos la música de videojuegos desde sus orígenes hasta la época moderna durante los siguientes 30 minutos escucharás una selección de temas de videojuegos en donde compartimos la historia de los diversos compositores de este gran género musical también escucharás la música de artistas independientes que actualmente trabajan en la realización de música experimental y de videojuegos de nuestro país y del resto del mundo porque los videojuegos no sólo se juegan también se escuchan un poco más de la música de artistas independientes que actualmente se escuchan en la música y del mundo y del mundo y del mundo y del mundo Gracias por ver el video. 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 Tenemos este tema. Este... 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 muy rico para escuchar, de hecho la primera parte está cantada en portugués y posteriormente ya pasa al idioma japonés esta vocalista actualmente pues es una de las más renombradas en el género del jazz en Japón y que actualmente se encuentra en Nueva York haciendo una gira respecto a algunos temas de covers o temas originales ella es pianista y pues también tiene algunas composiciones en este género entonces es muy recomendable que la escuchen y pues este tema que es un videojuego dedicado para las señoritas es decir para el público femenino pues tiene muy buena atracción y muy buen pegue en lo que es Japón este videojuego vámonos con el siguiente tema, si les gusta la saga de Shadow of Colossus y están en espera de The Last Guardian seguramente este tema les va a gustar porque es prácticamente el origen de estas sagas cuando empezó no cronológicamente pero sí en la cronología del diseño de videojuegos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 De hecho les tenemos ya varios capítulos dedicados a los músicos indies del último Comic Market que fuimos el 87 en donde pues trajimos bastante material y pues no hemos podido compartirlo con ustedes. Esperamos ya una vez recolocados en la nueva cabina de grabación del podcast poder compartir esta temática de los músicos indies en Japón. Que es muy interesante y tienen propuestas también bastante buenas. Entonces pues por el momento los dejamos con este tema de rememorando ese grandioso videojuego que posteriormente vino lo que fue Shadow of Colossus. Y ahora esperemos la nueva secuela que es The Last Guardian que esperamos nos defraude en el rubro musical. Vámonos ya con el penúltimo tema del videojuego Chrono Trigger. Seguramente les va a gustar y regresamos para su reseña. Gracias por ver el videojuego. 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 Estamos de vuelta. Gracias por ver el videojuego. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.